Hablábamos de toros y le dije a él, bueno, ¿tú qué cambiarías? Dice, nada. Claro. Porque funciona. Claro. Entonces, pues, esto es igual, ¿no? El toro, la tauromarquia, la caza, funciona. Bueno, Rafa, bienvenido a uno de los episodios. Y la verdad es que te dio igual ganas de tener un carrito de... Bienvenida al podcast de Yagüen. ¿Qué está en todo? Sí, sí, sí. Todo pinta que vamos hacia la buena dirección. Buenas tardes, chicos. ¿Cómo estáis? De nuevo otro podcast junto al fuego. Ya sabéis, aquí todo el equipo de John Warjantes comprometidos semana a semana para traeros lo mejor del campo, de la caza, de la conservación. Y, bueno, pues, en la línea de seguir trayendo invitados especiales y que nos puedan aportar valor, hoy vamos a vincular el mundo de la caza con el mundo de la tauromaquia. Y, pues, para eso hemos traído, pues, el mejor invitado que podríamos tener. Y tengo el placer de presentaros, pues, a Manuel Esquivano. Torero, ¿qué tal, Manuel? ¿Qué tal? Muy buena. Muchísimas gracias por venir. Muchas gracias, un placer. Y dedicarnos tu tiempo. Además viene de tren, o sea, que se lo ha currado para venir aquí, así que gracias. Y, bueno, pues, al final Manuel está, pues, más que vinculado, yo creo, que en el mundo del campo. Está todo el día aquí para allá. Y, al final, pues, hace un papel súper importante a la hora de proteger tanto el mundo de la caza como el mundo del campo, como el mundo del toro, que es al cual se dedica. Pero antes de meternos ahí en el meollo, para la gente que no te conozca, Manuel, una pequeña presentación. Bueno, como bien dices, soy torero. Desde pequeñito me he criado en familia taurina. Mi padre es veterinario, se dedicaba al toro bravo, además, operaba al toro bravo. Y yo creo que, aparte de que uno tiene que nacer torero, luego de ahí me viene ya toda la afición, ¿no? Porque recuerdo desde pequeño acompañar a mi padre a ir a verlo operar, que me encantaba. Y entonces, pues, fíjate, ¿no? Entró en el mundo desde la tauromaquia por la vía del campo, ¿no? De la ganadería, del toro, de conocer antes al toro bravo en el campo y toda su gente. Las fincas ganaderías, cómo se cría, cómo vive, son los primeros recuerdos, ¿no? Y bueno, ya pues mi afición y lo que veo alrededor del toro bravo, pues, el toreo. Y desde, bueno, desde los nueve años, que es la primera vez que me pongo delante de un animal, de una becerra de tentadero, hasta los catorce que hago mi presentación en público. Y bueno, ya pues hasta que llego a tomar la alternativa, cuando ya me hago matador de toros, que es el paso de consagración a los que tú empiezas desde niño. Eso lo hice en 2004, con 19 años, para cumplir los 20 en pocos días. Y bueno, y este año, pues, cumplo 20 años de alternativa. Así que, bueno, son muchos años ya. Oye, has hablado de que esto es algo, por supuesto, que es vocacional. ¿Tienes algún recuerdo de cuando eras pequeño, de cuando dijeses, quiero ser torero? No lo tengo. No tengo recuerdo de, quiero ser torero. Yo creo que nací siendo torero, ¿no? Yo iba, como te he dicho, acompañando a mi padre, llevaba un toro de juguete y un capotillo hecho por mi madre, ¿no? Y iba toreando a todos lados, toreaba con una toalla, toreaba con una servilleta, toreaba... Veía vídeos de toros, o sea, veía las corridas en televisión. No hay un momento que yo dijera, voy a ser torero o quiero torear. Desde niño iba toreando ya hasta que, bueno, hasta que ya me podía ir, hasta que pude salir. Y mi cuerpo me permitió salir en una becerra después de un matador, de un torero, de haber tentado, ¿no? ¿Cómo es el proceso de un...? Bueno, pues, alguien que se quiere iniciar en el mundo del toro, dices que empiezas con nueve años o te pones con un ternillo. Bueno, con una becerra, claro. Bueno, una becerra, pero claro, que en escala de tamaño es lo que sería cuando... Como si fuera un toro. Yo recuerdo, si os comienzo, por ejemplo, hay sitios de recuerdo muy amargos, ¿no? Que me daban mucho miedo. A mí mal, o sea, yo veía un tentadero y veía una becerra salir y era increíble, ¿no? Pues claro, para ti una becerra, lo que hoy para nosotros es un entreno, son las becerras de tentaderos, las becerras que se lesionan en el campo para las futuras madres, pues a la vía yo como si fuera un toro, ¿no? Entonces, esos primer recuerdos eran de mucho miedo. Entonces, tú te inicias desde pequeñito, que empiezas a ir al campo, pues con la gente que te rodea, cercana, con toreros, con amigos que te lleven a esos tentaderos, que lo puedas ver y puedas torear después de el torero ya haber hecho su faena. Y bueno, y luego ahora lo más fácil es iniciarte en una escuela taurina, ¿no? Que está muy profesionalizada, que son los que tienen acceso a todos los ciclos ennovillados de promoción, donde hay muchos circuitos, ¿no? Y aparte, pues te enseñan, que yo siempre lo he recomendado, ¿no? Yo creo que cualquier niño que sea aficionado vaya a ser, no vaya a ser torero, quiera o no quiera, debería pasar por una escuela taurina, ¿no? Porque son unas escuelas que, aparte de enseñarte a torear, te enseñan de muchísimos valores, de muchísimo respeto, de respetar la jerarquía, la edad, los pasos... Entender lo que es el arte de torear. Entender todo, ¿no? El respeto al animal, a los compañeros, al anterior a ti, o sea... Entonces, pues eso es lo más fácil, ¿no? Y luego, pues bueno, depende de tu cualidad y tu capacidad, vas subiendo, vas subiendo, debutas como novilleros en picadores, que toreas novillos de dos años, luego ya pasas a hacerte novillero con picadores, que ya pasas a lidiar novillos de tres años, ya esos con picadores ya se pican, y ya hasta que te hacen matar de toros, tomas las alternativas, que ya es cuando matas el toro cuatreño, ¿no? Hablas... Bueno, has mencionado que pasabas un montón de miedo. Yo creo que el miedo es súper importante, ¿no? O sea, a la hora de mantenerte alerta. O sea, el miedo al final no es una cosa que debas de dejar de tener, ¿no? Para que pueda ayudarte a sobrevivir. No, y no puedes. Es que tienes que tenerlo, ¿no? Lo tienes, nadie pierde el miedo. O sea, tú vas perdiendo... O sea, por ejemplo... Coges confianza, pero no tienes miedo. Sí, claro. No, miedo tienes siempre. O sea, perdona, tienes confianza, pero no pierdes el miedo. La confianza en ti, en tu preparación, en tu mentalización, en convivir diariamente con el miedo. Un torero convive con el miedo diariamente, porque un torero no pasa solamente miedo el día que se pone delante del toro. Pasa miedo desde que te ves anunciado en un cartel, ¿no? O en una feria, ¿no? Y depende de la importancia de esa feria, tu compromiso y tu responsabilidad es mayor, así que el miedo crece, ¿no? Entonces, ese miedo es imposible que desaparezca. Como mucha gente te pregunta, bueno, pero tú estarás acostumbrado... No te acostumbras nunca a ese miedo, no te acostumbras nunca a lo que pasamos los toreros, ni delante del toro, ni los momentos previos, ¿no? Eso nunca te acostumbras. Y como bien dices, gracias a Dios, ¿no? Que eso no pasa, ¿no? Porque si no, primero seríamos unos kamikazes, que seríamos víctimas en un momento u otro. Y aparte, pues perdería la emoción, la pureza y la verdad que tiene ponerte delante de un toro. Totalmente. Oye, y a la hora de cuando has entrado en una plaza y, joder, claro, ves que hay tantas personas mirándote, cada movimiento, ¿cómo está tu mente en ese momento? O sea, obviamente súper concentrado, pero ¿qué piensa Manuel en ese momento en el que, pum, entras en la plaza? Claro, es de las cosas más difíciles, ¿no? Pues aparte de que tú negocies con el toro todo lo que tú quieras hacer, lo estás pendiente, que es un poco como el fútbol, ¿no? Es que yo no lo voy a hacer. Que hay 20.000 entrenadores. Pues aquí igual, ¿no? En una plaza, aparte del aficionado del público, el que va a divertirse, pero luego hay muchísimas personas viendo o creyendo cómo debes de hacerlo, ¿no? Entonces... ¡Qué mal ha hecho esa... Si pasa, ¿qué tal? Y dice tú, bájate tú, ¿sabes? Entonces eso es la gran responsabilidad que tiene un torero y lo que de verdad te tensiona y te da miedo, ¿no? Lo que hablamos, ¿no? Yo voy a un entreno al campo, voy a torear vacas, tentadero, o toreo un toro en el campo, o maté un toro en el campo para entrenar y no llevo la preocupación que llevo a la plaza. No llevo la misma preocupación en una plaza algo menor que en una gran feria. Tampoco llevo la misma, ¿no? Y ahí es donde de verdad pasamos por todo ese gran compromiso y es lo que nos responsabiliza y es lo que nos hace entrar en ese estado de estrés y de nervios, ¿no? Que es lo que gracias a tu mentalización, como he dicho, a tu preparación, a tu concentración, a todo el trabajo que llevas haciendo meses antes, es cuando, bueno, eres capaz de barajar toda esa situación. Y también te digo que el que tiene la capacidad de encontrarse mejor, más a gusto, está suelto, está fresco en esos momentos, es el que de verdad funciona y el que de verdad es bueno. Total. Bueno, yo que te sigo mucho en las redes sociales, tu preparación es impecable. O sea, creo que eres una de las personas que creo que más deporte haces y que más te cuidas. Obviamente esto lo notas en el ruedo, pero a nivel de alimentación de ese tipo de ejercicios, claro, son tan concretos, porque, claro, es que es como ser ágil a la hora de esquivar, de cómo es esa preparación. Tienes que ser completo, ¿no? Es un entreno muy específico, porque al final torear, que parece que es todo tan parado y tan estático, al final los movimientos que... Claro, lo necesitas todo, necesitas la intensidad, fuerza, movilidad, potencia, resistencia, lo necesitas todo, ¿no? Y en espacios reducidos y en movimientos reducidos además, ¿no? Porque tampoco, bueno, yo gandrilleo, ¿no? Y ahí puedo, tienes más alarde de movilidades, explosividades, de movimientos más largos, pero luego el toreo se hace en un espacio reducido. Pero, ¿qué pasa? Que ahí se te dispara todo. O sea, todo lo que te he hablado de miedos, de estrés, de depresión, de emociones, la emoción te altera muchísimo, emociones para tanto como de miedo, como de felicidad o de lo que sea, eso te dispara, ¿no? Eso te pone a mil, ¿no? Entonces, tú si estás fuerte físicamente, es lo que te permite que todo eso, o sea, seas capaz de relajarlo y de controlarlo. Todo eso, porque si físicamente ahí, todo esto que hablamos, eso te agota. O sea, te agota. Tu corazón está latiendo a 200. ¿Qué es lo que te iba a decir? Que la adrenalina que tienes en ese momento, a ver, es que eres un super saiyan. O sea, todo lo que te has preparado, más luego esa adrenalina adicional que tienes en el ruedo, es que tiene que ser como... A ver, tienes todos los sentidos alerta al 100%. O sea, todo es como... Y eso lo haces y lo aguantas, y eres capaz de estar lúcido cuando tu estado físico es bueno. Pero luego eso, el bajón es muy grande, ¿no? Porque has estado en un nivel tan alto de... Claro, pero eso también los entrenas. Y lo preparas, ¿no? O sea, tú los entrenas, los preparas para eso, ¿no? Porque disparas tu corazón, todo tu esfuerzo físico lo disparas, ahora lo vuelves a tener templado, ahora lo vuelves a dispararlo, y tú entonces tienes que entrenar eso. Por eso ahora mismo, yo por ejemplo, que he tenido siempre preparador físico y tal, y ya muy especializado, y muy específico en temas de tauromaquia, ya se han preocupado de eso, ¿no? Entonces entrenan y te preparan para esos picos tan altos, ¿no? Tan altos y esas bajadas de repente, y luego hacerte funcionar a muy alta... ¿Cómo se dice ahí? Rendimiento. Eso, a muy alto rendimiento, ¿no? Entonces, mientras más fuerte estás, más capacidad tienes de reacción, de pensar de que tu corazón se tiemple en los momentos que se tienen que templar, y tu cabeza solamente piensa en el toro y en lo que tú quieres hacer, ¿no? Muy guay, macho. Bueno, Manuel, vamos a poner un punto, y aparte al toro, aunque volveremos después, pero aparte de ser torero, eres cazador. ¿Cómo es esto? Igual, ¿no? En este momento. Pues fíjate, empiezo casi igual. Yo no tengo recuerdo de cuando dije empezar a cazar. Igual, de la mano de mi padre, empezaba a acompañarlo al campo a cazar. Es verdad que empecé por la caza menor, que es lo que más bueno en mi pueblo y lo que hacía mi padre, pues tirada de zorzales, conejos, tal. Y, bueno, igual. En mi casa, con las capotillas de plomo, todo lo que hemos enredado de niño, ¿no? Y no tengo conocimiento de cuándo empieza a gustarme la caza. Igual, ¿no? Igual. Yo creo que... Y además, igual, ¿no? A la paz y paralelamente del toro. Al final, como hemos hablado, o sea, el toro y la caza van vinculados por el campo y por la naturaleza, y donde al final me he criado, ¿no? Entonces, empiezo ahí y si es verdad que ya cuando me voy haciendo mayor, voy teniendo más oportunidades y ya mi padre deja de cazar. Ah, ¿sí? Y yo sigo. Y yo ya, pues sí, por edad, un poco. Bueno, un poco le gusta, le encanta y tal. Pero fíjate que ahora no me acompaña. También está más pesado y más flojo, pero... Pero siempre ibais a cazar juntos. Sí, sí, claro. Hasta que él deja, un poco ya haciéndose ya más mayor, él deja y yo le doy sus armas, todo. Y ya empiezo ya a cazar. Y ya me vinculo un poco más a la caza mayor. ¿Qué es lo que más te gusta? Bueno, la verdad que no tengo preferencia. Que me ponga teniente. Totalmente, ¿no? Es lo que digo, ¿no? Me gusta tanto que me da igual. Me da igual, lo disfruto todo. Lo vivo todo con mucha pasión, que creo que es algo que igual, ¿no? Que yo mucha gente con gente que cazo. O me gusta ya cazar con gente que lo viva, que de verdad lo sienta, que de verdad lo ame y sienta todo lo que pasa, ¿no? O cuando yo me llevo a gente, gente mía, por ejemplo, hay gente en mi cuadrilla que me acompaña, que son cazadores y tal. Y yo me lo llevo e intento meterle eso, ¿no? O sea, que lo vivan, que sientan todo lo que vivimos en el campo, cada oportunidad que tengamos de vivir un día de caza. Porque, bueno, yo creo que debe de ser así, ¿no? Como somos y como vivimos nuestra vida, que al final lo que te enseña es ser torero también, ¿no? Totalmente. Me imagino que, bueno, pues siendo cazador y torero y estando tan expuesto a las redes sociales que, bueno, de parte mía y de los cazadores, gracias por darle voz tanto a los toros como a la caza y poner en valor así el mundo rural. Pero, ¿cómo es eso de encontrarte tantas críticas y luchar día a día con asesino, matador, es que no tienes corazón? Porque tienes que estar también preparado mentalmente a eso, ¿no? Sí, totalmente. A mí me da igual, ¿no? Porque, y además, no, o sea, me da igual, no. O sea, no me afecta algún insulto que pueda hacerme. Primero porque de quien viene esos insultos es de una parte de la sociedad que no aporta nada a nuestro bienestar, ni a nuestra sociedad, ni a nada. No te enseñan nada, no hay valor en ninguno, no hay respeto en ninguno. Si insultas, puedes insultar. Claro, ese tipo de personas no, o sea, no hay nada que objetar hacia ellos porque no le vas a perder ni un mínimo de tiempo a tal. Pero sí es verdad que lo defiendo. Entonces, cuando hay cosas de esas, no tengo temor ninguno a mostrarlo públicamente, a defenderlo, porque al final estamos dentro de la legalidad, estamos dentro de unas acciones culturales como es el toro y, en este caso, la casa, algo ambiental, histórico, nuestro, de nuestro patrimonio y tal, que, y además controlado, ¿no? Y funciona, ¿no? Como una vez cuando hice un programa con Fran de Aljongla, ¿no? Sí. Que hablábamos de toros y le dije yo a él, bueno, ¿tú qué cambiarías? Dice, nada. Claro. Porque funciona. Claro. Entonces, pues, igual, ¿no? El toro, la tauromáquia, la caza funciona, está controlada. O sea, se ve que la especie cinegética cada vez hay más, hay más, ¿no? Entonces, tú puedes defender eso, tú tienes argumentos para defender eso y... Bueno, sobre todo, estar tranquilo tú mismo de lo que estás haciendo. Claro, y estoy tranquilo totalmente. Lo conozco desde niño, soy el primero que amo, respeto, cuido el animal, el medio ambiente y todo lo que os rodea. Entonces, a mí nadie va a venir a decirme lo que hago y lo que tengo que hacer mucho menos. Totalmente. ¿Y qué haces cuando te encuentras una situación de esta? O sea, ¿cuál es la manera de explicarles o cómo enfrentas esas situaciones tan complicadas a veces, ¿no? Me ponen aquí un cara a cara contra un... Con gente coherente es fácil. Luego no te creas que es tan difícil defender lo nuestro. Con gente coherente, ¿no? Gente que tenga una mínima educación y se va a escuchar, ¿no? Y inteligencia también. Eso no es difícil. O sea, y tú lo planteas... Es racional. Claro, tú lo planteas, tú lo enseñas. Si tienes la oportunidad... Yo he hecho eso en el toro. Yo he cogido a gente que me ha dicho que es anti-animalista o tal y me lo he llevado al campo. O digo, vente conmigo, vamos al campo. O acompáñame a una corrida. O acompáñame a mí en un día mío de entreno. De todo. Entonces, lo entienden al verlo y a entenderlo y a ver la fórmula. A lo mejor le seguirá no gustando, pero lo entienden. Por eso te hablo de gente coherente y gente inteligente. Entonces, no es tan difícil defender. Y al final explicamos... Tienes que explicar y preocuparte por hacer entender lo que significa, lo que es, cómo se hace, ¿no? Sobre todo cómo se hace, ¿no? Igual, ¿no? Cómo se cuida la caza, cómo se cuida el toro, cómo se cuida su medio ambiente, todo eso, ¿no? Cómo amamos nosotros a ese animal, cómo respetamos, cómo cuidamos. Todo eso sí debes de enseñarlo y luego enseñar los por qué, ¿no? Ahí yo creo que es la mejor manera de defender, ¿no? Porque aunque sé que estarás aburridísimo de explicarlo, pero creo que hay que aprovechar este tipo de oportunidades para que la gente lo pueda entender, aunque esto sea un sector que es caza y que están ligados totalmente y que probablemente mucha gente lo entienda. Pero, oye, hay gente a lo mejor que está escuchando esto y le va a chirriar el decir, ¿cómo me puedes decir que amas a los toros, no? Como nos pueden decir. Y luego los matas. Entonces, ¿de dónde parte ese amor por el toro, no? Vamos a entrar en detalle en, oye, hay una conexión entre el torero y el toro. Entonces, por favor, explícaselo para que ellos entiendan cuál es ese amor del que hablas, ¿no? Mira, yo, ahora que lo dices, mira, yo una de las cosas, primero porque hago estas cosas también, aparte de ser aficionado a la caza y me dedico al toro, hay una parte importante que era tanto que la caza se conozca mucho más a nivel taurino y el toro a nivel de caza, porque muchos cazadores no entienden nada ni saben nada del toro, igual, y mucha gente del toro que no conoce nada de caza, incluso me han llegado que entienden que sea el torero y tal, pero la caza no, ¿no? Entonces, esa es un poco mi intención, un poco lo que intento cada vez que, oye, gracias a nuestro posicionamiento, pues pueda yo exponer todo esto, ¿no? Y acercar la caza al toro y el toro a la caza. Entonces, ¿de dónde viene el amor? Primero tú eres torero, yo ya te cuento, o sea, yo los primeros recuerdos es con el toro, el animal, o sea, en el campo. Yo si fuera... Con vareda, muchas pezuñas por ahí. Y luego, como lo viví con mi padre, que es veterinario, pues imagínate. Más cerca, tocarlo, palparlo. Yo recuerdo que era espectacular, pues te entraba en un cerrado, le pegas un tiro con un rifle anestésico, ese toro cayendo, operarlo de una jornada de otro toro, los toros cercanos queriéndose aproximar, la gente del campo protegiéndonos, todo, ¿no? Entonces, yo también digo, yo si fuera, me dijeran ser un animal, él elegiría ser toro bravo, ¿no? Por todo lo que significa la fuerza de un toro, la bravura, la raza, la fuerza, el pelear, muriendo pelean, naciendo pelean. Es un toro, es un animal increíble, ¿no? Con una adaptación a todo, fuera de lo normal. Y luego, pues nuestro amor viene por el respeto, ¿no? O sea, nosotros nunca, o sea, que te digo yo, igual que en la casa, o sea, tú nunca pegas, tienes una mala acción, ¿no? O sea, no tienes, no abates un animal de mala manera. Yo siempre explico que se te cruza un conejo en la carretera y lo esquivas con el coche, ¿no? No vaya a atropellarlo, voy a pisar a ver si, ¿no? Pues un toro igual, ¿no? Yo me juego la vida delante de un toro y yo cuando voy a matar a un toro lo quiero matar exponiéndole mi vida también. Yo le estoy entregando mi vida e intento matarlo por arriba, por ahí, donde hay exposición, donde va a caer rápido, donde todo. Entonces, tú conoces tanto al animal y lo cuidas tanto para que llegue perfecto a la plaza, para que tu conocimiento de ese animal lo tienes tan estudiado y tan... Imagínate que te gusta todo de él, ¿no? Y luego, oye, pues le da la opción a un animal pasarle a la historia por muchas cosas, ¿no? Por lo bravo que ha sido, porque... Yo qué sé, la ha pegado una corona a un tío, porque le han perdonado la vida, porque fue un toro excepcional, porque, no sé, porque ha sido un semental mítico en una ganadería y esa opción no la tiene otro animal, ¿no? Y luego, encima, entrega su vida delante de 20.000, 20 y tantos mil personas en un... En un ruedo, más la que lo ven por la tele, ¿no? O sea, está exponiendo su vida, dando su vida y la está dando peleando, ¿no? Hasta el último segundo, ¿no? Entonces, oye, yo creo que una muerte magnífica, un final de su vida que es pletórica, que llena en campos, en libertad, sin que nadie lo moleste. El toro hasta que llega a ese punto, ¿cómo vive? Claro, pues vive como Dios, vive como Dios, vive con todos los cuidos, con todas las comidas, con todo perfecto. Que la gente lo odia, claro. En el cercano grandísimo para ellos, sin que nadie lo moleste, nadie lo toca, que eso hay mucho bulo, ¿no? Hay muchas de estas leyendas urbanas de que al toro se le hace, que si los ojos, que si no se fue antes... Está asantado, ¿no? Se dice, ¿no? No sé, barbaridades. Y a un toro no se le toca, o sea... El toro es bravo por naturaleza. No porque se le pique. No porque se le pique, claro. El toro cuando ya pisa su terreno y se ven acometidos es cuando empiezan a defenderse, ¿no? Y el toro tiene... Fíjate, un toro criar, un toro le cuesta un dineral a un ganadero. Que eso la gente lo sabe. Claro. Le cuesta un dineral, entonces, ¿cómo va a permitir que se le haga el toro? Y un toro necesita... O sea, un torero necesita el toro óptimo. O sea, perfecto para su lidia, ¿no? Qué bueno. Oye, entonces, ¿qué crees que ha pasado? Porque veo muchísimas similitudes con la caza a la hora de... Bueno, pues cuando hablas del amor que tienes por el toro, pues a mí me pasa con todos los animales que cazo. Al final, el último fin que no tiene que ser el necesario porque, oye, a lo mejor a ti te dicen que se le indulta. Oye, oye, maravilloso. Qué bueno que puedas hacerlo. Igual que, oye, falla, pues el animal se va, ¿no? Pero me quiero centrar más en la parte de qué ha pasado en este tiempo en el que hace, yo qué sé, 25 o 30 años el torero era guau y de repente va a... Está ahora mismo a la cola de lo que puede ser... No sé. O sea, yo cuando era pequeño veía, claro, los toreros, guau, la plaza, las ventas lleno y de repente como que entramos, tanto la caza como la toromaquia, entramos ahí en un declive, macho. ¿Qué ha pasado? Claro, eso ha sido uno de los problemas, ¿no? Gozábamos de una salud plena en nuestro espectáculo y en nuestra vida. Es que ha sido un momento para otro, ¿no? Que nos descuidamos y se descuidó siempre eso o no le echamos cuenta porque sentías que no era necesario, ¿no? Claro. Entonces, porque también antes todo el mundo conocía cuando esa población se va haciendo un poco mayor y vienen generaciones nuevas que desde pequeñitos le están metiendo un movimiento social y tal animalista. desde todo, o sea, desde que eres niño con los primeros dibujitos y los primeros tal hasta que vas creciendo en los colegios, ¿no? Que hay muchos problemas ahora mismo en eso. Entonces, o sea, esa gente que antes te conocían todo, sabían todo el toro y tal, se van haciendo mayores, se van desconectando, vienen las nuevas generaciones y ahí es, no entiendes, y ahí es donde nos faltaba esa comunicación para esa gente, no a los taurinos, no a los cazadores, sino a toda esa gente imparcial, que tampoco son destructores, pues al destructor o al anti-antital, ese no lo vas a convencer de nada, pero siempre he dicho que nuestra preocupación debería ser esa gente imparcial, ¿no? Tanto de la caza como del toro, que es al que tú le tienes que dar a conocer pues cómo vive el animal, como tal, todo lo que hemos hablado, para que ellos tomen su determinación y saber si lo entiendan o no entiendan, lo respetan o no, y ya que les guste o lo practiquen, ya es otra historia, ¿no? Pero ahí ha sido uno de los errores, ¿no? Siempre el descuidarnos y no abrirnos y darnos a conocer. Pero fue como confiar demasiado en... Esto la gente no entiende. Claro. O no, o no hace falta. No hace falta. ¿Para qué? Es que tenéis una televisión dentro de Movistar que, joder, pues es que yo me acuerdo de estar domingos o sábados viendo la corrida del mes en la televisión con todo petado en las ventas. O sea, ¿cuándo dirías tú que fue ese momento dulce de la toro? Primero eso también, ¿no? La desconoción de las televisiones públicas. Ah, eso fue el primer paso, ¿no? Claro. Que hay movimientos políticos, que esos son movimientos políticos, no hay otra historia. O sea, y movimientos políticos a favor de, de no, de una ideología, pero de una ideología para votos. O sea, no para el bienestar de los votantes, ni mucho menos. Solamente para el bienestar de ciertos votantes y de ellos, que son los que van a recibir esos votos y ese, y ese mundo de poder. Lo ponen en una balanza y dicen, esto es una industria pequeñita, me la cargo y gano todo. Y sobre todo ciertos políticos, o sea, cierta parte de política que eso ha sido una cosa que se ha utilizado, o sea, hemos sido víctimas de la utilización de nuestro mundo para hacer política, ¿no? Cuando el toro, siempre igual. Claro, y cuando el toro, igual que la caza, nunca son políticos, o sea, nunca han tenido color político, o sea, la caza del toro es del pueblo, o sea, y no hay una cosa más democrática que eso, porque es que lo practica todo el mundo. Tú vas a Montería de señoritos total, como hablábamos, de familias grandes, de tal no sé qué, pero vas a mi pueblo y está el hombre que con su escopeta y su cartucho y su perrillo están todos los días de caza. Entonces, esto es para todo el mundo, igual que el toro. El toro, oye, tiene grandes grandezas y grandes ferias y grandes espectáculos, pero luego el pueblo más chico tiene su espectáculo taurino, tiene su toro en la calle o tal y esto es para todo el mundo, ¿no? Y gente de derecha, izquierda, rico, menos rico, menos humilde, menos humilde, todo, ¿no? Puertas abiertas para todo el mundo. Para todo el mundo siempre ha sido así. ¿Cuándo consideras que fue, perdón, por volver otra vez antes, pero me interesa saber cuándo fue el momento dulce en el que estaba la autauromaquia en España? Hombre, son años atrás, ¿eh? Tampoco tantos años atrás. Por eso te diría que tampoco. Te hablo de, pues, hace unos 20 años, si tiras más atrás, pues más todavía, pero que también el toro hace muy cíclico, o sea, también ha tenido etapas y ha pasado por todo, pasado hasta por guerras, superado guerras. Sí. Imagínate, claro. Ah, bueno, pensaba que internas. No, 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 no. Sí, había conflictos internos entre todos. Hay un momento que, oye, pandemia, todo, o sea, lo ha superado todo y hacer algo tan público también, pues depende mucho de la situación del país, de la situación de la sociedad. Y al final, como a nosotros nos está pasando como cazadores, vosotros sabéis, o supongo que tendréis muchísimas tertulias de, oye, ¿qué podemos hacer? ¿Qué está pasando? ¿Cómo podemos mejorar? y obviamente yo, al igual que dirías con la caza, ¿no? No hay que matar al animal, ¿no? Bueno, es que es parte de la caza, ¿no? No hay que matar al toro, no, es que es parte de torear. Pero esta, esta vertiente que está abriéndose de torear sin matar al toro, ¿lo ves como una opción? O sea, imposible, No, imposible, imposible. Eso ha sido, ha pasado en muchos sitios y se pierde, ¿no? Y si se pierde la lidia, la corrida de toro, se pierde el animal. Sí. Eso está por, por contado. O sea, eso, eso no hay, no hay duda alguna. El toro, yo lo entiendo totalmente, pero es el hecho de que la gente lo, el toro vive, el toro vive gracias a la corrida, gracias a ese toro que muere en la plaza, atrás dejan el campo y viven muchos animales gracias a ese toro que muere y esa es la cadena, ¿no? Por eso te digo que es, es súper importante, no el fin, o sea, no es, todo el mundo conoce el fin, que es la muerte del toro en la plaza o en la caza, él lanza el tiro y mata al animal, ¿no? Eso es el fin de ese animal por el cual está ahí para lo que está ahí, para lo que está ahí y gracias a eso pues se mantiene esa raza, esa especie y todo lo que ello conlleva, que es trabajada, gente, familia, ganadería, todo, economía, medio ambiente, ecología, todo, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que también se está haciendo ahora, tanto dar a conocer cómo vive el toro, también a conocernos a nosotros, mostrar de qué forma vivimos los toreros, cómo somos los toreros, qué hace un torero, qué siente un torero, cómo se cría el toro, tal, todo eso, ¿no? Eso es lo que ahora mismo, gracias a las redes, gracias a todos los programas que tenemos, se pueden hacer muchas cosas y sobre todo dar el conocimiento a la gente, que conozcan todo para que luego decidan, ¿no? y sobre todo decidan y prueben si les gusta o no les gusta lo que es el torero o la caza. ¿Qué es la preocupación más grande que tenéis ahora mismo dentro del sector? Realmente es que se pueda, pero es que yo creo que no concibís que se vaya a acabar. No, no, no se acaba, es posible, al final todavía muchísima, o sea, y ponte que el torero es el segundo espectáculo de masa después del fútbol que mueve más gente y va más gente a verlo a una plaza de toros o en la calle. Entonces, de eso tiene salud todavía, ¿no? Yo siempre me he preocupado más del ataque político, ¿vale? Que ahí es donde muchas veces nos trincan y no se puede hacer nada, o sea, yo sé, ahora que ha salido lo del ministro este, no, lo del ministro que ha quitado el premio nacional de la toromagia porque al tío le sale de los cojones. O sea, cuando es un ministro de cultura... ¿Quién lo aprueba? ¿Él? ¿Él y su porbata? Él y su cuadrilla. Entonces, que eso, oye, pues nos toca pelearlo. Ahora, si es verdad que tenemos estamentos como la Fundación Arturo Lidia, como muchos también, muchos políticos que están a favor y ya no es a favor, ya es a favor de todos, ¿no? De algo patrimonial, algo cultural nuestro y algo que debemos de defender, ¿no? Pero no por la afición ni porque le gusta a quien no le guste, sino porque es algo nuestro, es una identidad nuestra. Entonces, esas cosas es lo que más le tengo yo, ¿no? Esos movimientos políticos son que muchas veces cuando quieran y hay poco que hacer, porque luego el animalismo al final llega a un punto de... de un punto de absurdez que no puede llegar más, ¿no? Entonces eso... Es que humanizar a los animales... Claro, tiene su efecto rebote que yo creo que cuando ya se toca el suelo de lo más absurdo que hay, pues vuelve a subir, ¿no? Y... y todo aquel que tenga un mínimo punto de coherencia como he dicho antes, al final ve y ve cómo vive el toro cualquier animal cinegético y lo debe de entender, ¿no? Cuando yo, que estamos todo el día de aquí para allá, digo, hay una cosa que no me gusta y, pues eso, que vamos a un montón de sitios por España y, pues en verano, ¿no? Que hay un montón de corridas por toda España y demás. Claro, a mí lo que me me fastidia, ¿no? Un poco de España o de los españoles es que cuando me conviene sí y cuando no me conviene no. Es decir, estoy aburrido en el pueblo, son las fiestas, ostras, la corrida, qué guay, tal, guau, cómo lo he pasado. ¿Se acaba? ¿Sabes? Como que siempre es, me interesa voy, la comentadita, tal, pero luego, bueno, ya que esta gente se defienda por ellos mismos y ya está. Macho, no puedes hacer eso, ¿no? Es un poco hipócrita el hecho de... Bueno, lo que sí es verdad que lo hemos hablado antes, te tienes que adaptar un poco a todo. Yo eso también lo digo mucho y cada vez que tengo oportunidad de hablar entre nosotros, entre los compañeros y tal, al final, esto, que era uno, también es una industria, ¿no? Como hablaba Jordan en su último documental, la industria del baloncesto, pues esto igual, es una industria al final, es un espectáculo que tú tienes que tirar de masa, tienes que tirar de gente y cuando tú tiras de gente y depende de un espectáculo, tienes que dar ese espectáculo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo lo vas a dar? Que eso era otro de los problemas que yo creo que ha tenido la tauromaquia, la caza no tanto, es que siempre hemos estado atrás, atrás, para los antiguos, los antiguos, y no, porque siempre el torero así o tal, o los toros o tal, es que antiguamente, ya hay que dar ese paso, ya hay que estar modernizado, ya hay que correr con los tiempos que van de la mano ahora y tenemos que utilizar todo lo que tengamos a la mano para adaptarnos a una nueva sociedad totalmente, ¿no? Esto avanza, igual que evoluciona todo, ¿no? ¿Qué habéis pensado? Entonces, eso te digo, o sea, si se puede saber, a lo mejor es sorpresa. Hay muchas cosas, pero bueno, tú al final, por ejemplo, el tema de los jóvenes, es que los jóvenes cada vez van más jóvenes y si tú le das opciones, incentivos, y sobre todo opciones, o sea, que cualquier joven pueda ir a los toros, que a veces pues puede costar caro una entrada a los toros, cualquier joven no se lo puede permitir, pero que tampoco es tan caro, que lo es un partido fútbol cualquiera o cualquier concierto que lo veas y tal, pero bueno, como el espectáculo, como la corrida tampoco está garantizada, o sea, nadie te puede garantizar que vas a hacer la mejor corrida del mundo, porque oye, es un animal, un torero, el viento, o sea, hay muchas cosas que son predecibles, pero ese espectáculo tiene que ser, o sea, nos tenemos mucho que preocupar en el espectáculo. ¿Cómo? O sea, hay mil formas, hay mil formas, se criticó en las ventas que después de las corridas se montaba como una discoteca dentro del recinto de las ventas, oye, que sí, que es un monumento, pero bueno, ellos vamos a adaptarnos, tampoco pasa nada, tampoco pasa nada, que... Montan jaleos en todos lados. Claro, y luego vienen 20.000 chavales, de esos 20.000, algunos se quedan. Y sobre todo porque hablan, conocen, hablan entre ellos, la oportunidad de conocer, de ver, de tal, y eso al final, como los fiestas del pueblo, oye, qué divertido que hay, tal, que hay una pachanga, que comes, que bebes, que tal, pues encantado. Y lo criticaron. Y los típicos puristas de siempre, y tal, no sé qué, siempre han criticado eso, ¿no? Y que ya lo sé, que es un templo, todo lo que más, pero oye, pero tienes que preocupar a las nuevas generaciones, dame una solución. Si no preguntarle a esa gente, muy bien, perfecto, pero dame una solución. Una solución es hablarle de, yo qué sé, de los años, no sé cuánto, cuando Belmonte y tal. Ya. Y yo, pues eso al final... Lo vas a hacer tú. Claro. Y cuesta mucho que engaches. Que sí, que no es así, que no es una forma de... de atraer a las nuevas generaciones. Yo siempre lo digo cuando te preguntan por Pamplona. Yo digo, yo me encantaría que hubiera 40 Pamplona. Bueno, es que, ¿cuánta gente impactas ahí? Es que eso es una falta de respeto, tal, que la gente esté bailando, pero si es que te da igual. O sea, si... Si hay mucha gente de los que están allí que a lo mejor ni les gusta, pero que están. Y el espectáculo va a parante. Que como situaciones como Pamplona-Sanfermines, ¿cuánta gente va? Es una barbaridad. Y al final, ¿qué es lo que mola? O sea, cuando van los toros corriendo... El encierro. El encierro. Cuando es el encierro y ya encima los toreros empiezan a torear. Coño, ¿cuánta gente? Es que de verdad, no voy a decir un número porque me lo estaría inventando, pero muchísima gente. Además, internacionalmente. Sanfermines es conocido internacionalmente. Pues, joder, esa gente luego termina eso y si te he visto ni me acuerdo, ¿sabes? Pero muchos se quedan. Efectivamente. Y muchos se van a sus países hablando de lo que han visto. Si ese espectáculo que han visto es guay y se lo han pasado de lujo, al final van y lo cuentan. Y hacen que venga gente a querer vivir y a querer ver eso. Y eso es una de las dinámicas que intentáis hacer, o creo que intentáis hacer, que es ese tipo de fiestas más locales para que la gente, pues, de muchas partes vayan probando. Sí, claro. Y luego, eso, ¿no? Que ya no todo vaya lo que haga el toro y el torero. Un poco, pues, los momentos de antes, los momentos después, que tú puedas disfrutar y sobre todo, luego otra cosa también, dar ese conocimiento de lo que pasa. Tú vas a un partido y cualquiera sabe lo que fuera juego, lo que es un, yo qué sé, quién juega, quién son los nombres de todo. Yo cuando he ido a un par de veces, o sea, no puedo decir que soy taurino porque, no tengo ni idea, entonces yo considero que un taurino es el que tiene un mínimo de conocimiento, ¿no? Pero sí que he ido alguna vez con alguien que es un apasionado y está ahí en plan con la libreta, tal, y diciendo, mira, está metido en el semicírculo, eso significa que tal, no sé qué, o sea, yo, que tiene sus reglas, sus normas y su puntuación, ¿no? Tú vas a los toros y yo sé, a mí me preguntan muchísimamente ¿cómo lleváis los caballos de picar? ¿Cómo llevas los caballos de picar? Tú no llevas caballos de picar ninguno, eso es una cuadra de caballos que se dedica a tener caballos de picar que van con sus cuadras y son contratadas por cada plaza de tono, ¿no? Entonces, algo tan simple es una de las cosas que más te preguntan, por ejemplo, ¿no? Entonces, a partir de ahí imagínate lo que te pueden preguntar. Entonces, algo tan nuestro no hay conocimiento. Al no haber ese conocimiento, pues muchas veces no eres capaz de disfrutar una corrida de toros. Entonces, tú sentarte allí a ver una corrida de toros sin saber qué coño está pasando. Oye, cuando hay algo importante, cuando hay miedo, cuando hay algo muy bonito, eso le gusta a todo el mundo y lo entiende todo el mundo, que también es lo bueno. Cuando tú haces algo eso que emociona a todo el mundo, es cuando estás haciendo algo muy bueno. Pero como eso no puede pasar siempre, pues entonces hay alguien allí que está viendo algo que no tiene ni idea del por qué pasa, ¿no? Entonces, eso es otra cosa que debemos preocuparnos por enseñar y es lo que hay que hacer, ¿no? Que se tenga el conocimiento, como tú dices, a cualquiera. Tú, por ejemplo, ¿no? Claro, yo mismo, yo mismo. Te lo iba a preguntar, dime tres cosas que fijarme en la próxima corrida que vaya para tener logros grandes. Tres cosas que digas en plan, son fundamentales. Hombre, más o menos, o sea, primero, conocer quién torea. Bien. Eso es fundamental. Vale. Conocer qué ganadería es también. Vale. Y a partir de ahí puede intentar... No, pero más dentro del ruedo. O sea, dentro del ruedo, ¿cuál es la técnica? O sea, sé que es cansar un poco al toro porque va con la cabeza levantada, entonces hay que intentar bajarse. No, pues eso es, o sea, eso es dentro de la alivia. No me critiquéis, que no tengo ni idea. No, no. Es que soy historiador o que les gusta toro. Es dominar, ¿no? Tú tienes que mandar y dominar la embestida y enseñar. Cansar nunca, pues si tú lo agotas a un toro, que puedes agotarlo por... No agotarlo, puedes acabarlo por mal planteamiento de una faena. Vale. Ya es un error tuyo, ¿no? Y perdería los triunfos, perdería el triunfo, ¿no? Pero sí tienes que enseñar, dominar y mandar en la embestida del toro. ¿Qué te digo? ¿Te fijaría? Pues te debería fijar en la colocación del torero, en la firmeza del torero, que es cuando... Es muy personal, ¿no? Sí, es muy personal. Porque hay muchos que buscas tener tú estilo de... Claro, cada uno tiene su personalidad y su forma. Pues eso, tienes tú que buscar y tú a partir de ahí saber quién te guste y quién no. Habrá gente que le guste un torero, otro que le guste yo, otro que le guste... ¿Quién sabe? Hay gente que le gusta un tipo ganadería, hay otros que le gustan otras, ahí es el gran abanico que tiene el toreo que hay para todo lo gusto. Claro. ¿Consideras que son muy críticas la gente? Deben ser críticas. Más os motiva, ¿no? es algo que... Y mientras mejor eres o mejor lo haces, más crítica tienes, ¿no? Entonces, siempre que crece la crítica hacia ti es porque tú vas subiendo y tú vas creciendo, ¿no? Claro. Bueno, me está encantando, Manuel. Oye, ¿vienes desde Sevilla de estar ahí que han pasado cosas que han pasado por ahí? Bueno, vengo de una feria de Sevilla que ha sido súper importante para mí. De una tarde yo creo la más emocionante que he podido vivir en una plaza de toros. De las cosas más bonitas y fíjate que yo en Sevilla... Un llenazo, ¿no? Sí, un llenazo a tope era del cartel ese de máxima expectación. Era... Toreaba Roca Rey, máxima figura del toreo, toreaba Borja Jiménez, toreo relevante que salió el año pasado y que me interrumpió en esto bestial. Y estaba yo, ¿no? Un torero de Sevilla. ¿Tres, cuatro? Éramos tres. Roca Rey, Borja Jiménez y yo. Pues ya unas corridas son de tres. Con seis toros, tres toreros. Ya, perdón, perdón, sigo siendo igual de más. Te he aprendido. Y entonces, máxima expectación con la corrida de toros de Victorino Martín y, bueno, de ese cartel de máxima rivalidad de que la gente va a ver los toreros, que va a ver a los toros, a la ganadería y, bueno, y yo en mi primer toro, yo soy el torero más antiguo en ese caso, iba primero, el primer toro me voy a Puerta de Ayola, recibílo en la puerta de los chequeros de rodillas y... Espera, 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 ¿qué piensas en ese momento, tío? Bueno, eso está dentro de mi tauromaquia, es algo que me gusta. Eso es cuando los tienes inflados y enormes y dices, me los pongo aquí alrededor de mi cuello y que pase por donde quiera. Son demostraciones de, bueno, de lo que tú quieres, también debe de entrar dentro de tu tauromaquia. Yo lo hago porque lo siento, me gusta y siento... ¿Qué pasa por tu mente en ese momento, por saberlo? Pasa mucha, ¿eh? Pasa mucha, la verdad, pasa mucha, pero es lo que hablamos. Va a ir por la derecha, va a ir por la izquierda, va a ir por la izquierda. ahí tiene, por eso te digo, cuando tú, a mí mucha gente me pregunta en esa suerte, yo, ¿y tú qué piensas? Y tú dices, pero si eso no vale para nada o eso, o sea, y yo siempre digo, yo a esa suerte, o sea, irme a puerta de Ayola, nunca me voy obligado. O sea, me voy cuando me da la gana y porque quiero, porque como vayas... Lo has visto tú, ¿no? Claro, me ha dado el... Vamos, ya que quiero por todo y como yo muchas veces digo en la furgoneta, digo, ¿hasta dónde llegue el tío? Hasta dónde llegue el tío es que vamos a exponer, a exponer y a riegar. A tope. Oye, y si sale bien, sale bien y si en el segundo capotazo, como pasó ese día o en el tercer capotazo, te coge un toro y te hiere, pues mala suerte, ¿no? Entonces, cuando tú te vas a una suerte como esa, tienes que ir totalmente lúcido, o sea, tienes que ir perfectamente... ¿Qué tal duermes esas noches antes? Yo no lo paso mal, ante todo. La verdad, tengo la virtud y la capacidad de estar bien, de estar relajado, de mis tensiones... ¿Tienes algún tipo de ritual o algo así? Tengo rutinas normales de entreno, de movimientos, y tal, rutinas que ya meto a lo largo de mi día a día, sobre todo para normalizar. Es más, normalizo hasta la siesta, ¿no? O sea, el día de la corrida yo duermo siesta y duermo. Hay veces, es verdad, que duerme 10 minutos, otras que duerme 40 y otras una hora, pero duermo la siesta y me meto la siesta, ¿no? Por ejemplo, entonces eso está dentro de una rutina. Bueno, mucha gente, yo. ¿Y duermes? Pues sí, pues duermo, la verdad que duermo. Pero, pero entonces, tal, entonces, ¿qué pasa por esa cabeza? Pues pasa todo, tío, pasa todo lo que sientes, todo lo que sabes, pero una vez que te pones y empiezas a esperar a un toro, lo que tú dices, ¿no? Tienes que tener la mente tan limpia de todo para en milésima de segundo resolver, ¿no? Resolver y decidir en algo que va a pasar en muy poco tiempo y muy rápido, ¿no? Entonces, y jugándote todo, jugándote tu vida. Total. Jugándote que salga el lance, que es lo que uno quiere, bien y bonito, a jugarte la vida también, ¿no? Que estás expuesto a que un toro te coja como me cogió y te pego una jornada o te haga lo que quiera el toro, ¿no? Entonces, pues pasa eso en mi primer toro, tal, me tengo que ir a la enfermería, tengo la suerte de que tengo una jornada limpia que no me afecta a la polla en la pierna y tal, pero al final es una jornada, ¿no? Tenía 15 centímetros la pierna derecha, tal, me parte una costilla, me parte toda la musculación esa de ese rato, todo lo que cubre la costilla y tal, pero bueno, como era la tarde esa que... No era la primera vez, ¿no? Que te cogían. No, no, tengo muchas jornadas, tengo jornadas muy graves donde estaba a punto de perder la vida en un par de ocasiones y bueno, entonces también estoy experimentado un poco en esos trances, ¿no? Se ya muchas veces de la gravedad antes de llegar a la enfermería y antes de llegar a que te lo diga. Que te lo he preguntado, pero para... ¿Cómo es ese momento en el que de repente tienes todo bajo control y pierdes ese control y estás ahí abajo? ¿Qué pasa? O sea, me ha gustado la explicación que me has contado antes. O sea, cuando pierdes el control debes intentar no perderlo nunca, ¿no? Porque son sensaciones que es muy difícil de explicarnos, no sabes lo que es tener un animal encima tuya buscándote que esos pitón están afilados tan fino. Escuchas el bufido, escuchas el bufido, la fuerza, todo el mundo gritando, la fuerza con la que te empujas un toro es increíble, cuando sientes el pitón es increíble, tú imagínate un pitón entrando en tu piel, en tu pierna. Yo creo que por la adrenalina obviamente lo sentirás algo, pero lo sientes, lo sientes todo, sientes el dolor y sientes que te quedas sin respiración, sientes que te mareas, sientes todo, ¿no? Es una sensación increíble, es como un tío apuntándote en la cabeza con una pistola, ¿no? O con un rifle, entonces estás expuesto, ¿no? Yo ese día sentí el pitón aquí en mi costado, ¿no? Que tú intentas protegerte, intentas proteger tus francos débiles, te haces duro como una piedra, ¿no? Para que no penetre ese pitón y tal, pero al final está a la merced de la suerte, que ahí sí hay suerte de que te hiera más fuerte o menos y eso es la capacidad que tienes que tener mental para luego no morirte de miedo, o sea, porque en mi caso el otro día entrar en una enfermería con lo fría que es una enfermería, con todo... Más todo el caos, ¿no? De repente todo el mundo llevándote... Tú sangrando, que tú te miras y ves que estás sangrando. No sabes cómo es de jodido. Yo más o menos ya sabía, ya voy controlando si es jodido o no, ¿no? Además lo siento, ¿no? Yo me levanté y digo, me lo ha pegado, digo, me lo ha pegado, tal. Me miro y va y yo un boquetazo. Me lo ha pegado, así. ¿Sabes? Tal, no sé qué. Yo luchando ahí para que no me metieran para adentro. ¿Tú querías seguir? Claro, yo quería seguir en ese toro, pero ya, claro, tenía un boquetón ahí abierto, tal, y ya entre mi mozo espada, mi antiguo apoderado, y yo, entra y luego sales, entra y sales. Venga, tal. Entonces entro en la enfermería a una pelea con los médicos para que no me anestesiaran, anestesiaran general, sino que me anestesiaran local para operarme. Me operaron, me recuperaron, tal, no sé qué, y volví a salir, ¿no? En el sexto toro, o sea... Los que tenía ahí cuando se había puesto de rodillas los recuperé y los hizo más grandes, ¿sabes? Totalmente. Además volví al mismo sitio donde me habían herido y por eso te digo que... ¿Cambiarme el toro? Mate mi segundo toro. Ese me coge mi primer toro y me mate mi segundo toro que es el que me quedaba adentro. ¿Y ese toro que le pasa? O sea, se vuelve y lo deja... No, no, es mi primer toro que me coge, el siguiente matador es el que lo torea. Vale. Y ya se quedaría mano a mano y mi toro lo lidiaría también el otro torero. Entonces yo salgo, yo pido a mis compañeros a través de mi cuadrilla que corran el turno, o sea, que me dejen a mí al final y que ellos vayan lidiando, lo aceptan. Qué bueno. Cosa a agradecer. Y salgo a matar mi segundo toro en sexto lugar. Claro. Para que me diera tiempo a operar, a medio establecerme. ¿Cómo estás? Porque es que... A ver si puede, si no puede. ¿Y qué tal es la sensación? Y luego, pues imagínate... Sí, pero ahí sí que era un estado increíble. No he estado nunca en un estado como el del otro día, en una plaza, porque era una plaza cuando te ves salir. Yo salí unos pantalones vaqueros que llevábamos, porque el traje estaba reventado, sin la chaquetilla, tal, no sé qué. Pues era como salir, ¿no? Como una típica película que renace el tío, tal, y la gente se caía. O sea, yo había visto Sevilla igual, gritándome torero, torero, la gente en pie, la música sonando. Entonces, ahí ya era un subidón que era increíble. Yo ya te digo, no me he encontrado nunca en ese estado de esta así en mi vida, ¿no? Total. Joder, pues, enhorabuena por los cuadrados que los tienes y por esas ganas de mejorar y de querer superarte, tío, porque es que es así. Muchos no querrían o se irían, dejarían, pero ahí es donde está el... Claro, eso es un poco también lo que ha trascendido todo, ¿no? Al final son los valores que en toda esta entrevista hemos intentado llevar a cabo, ¿no? Son esos valores que desde pequeñito te enseñan y es lo que te enseña y te da mucho el toro, ¿no? El crecerte ante la adversidad, la dificultad en muchos casos de todo, aunque te digo, o sea, dificultad en tu carrera, dificultad de una jornada, recuperarte, el trabajo que llevas haciendo durante muchos meses para llegar a ese día y que en un momento se te escape y lo fácil y lo natural del cuerpo humano es que hagas así y busques la defensa y que busques la comodidad, ¿no? Siempre. De tal, ¿no? Y tú decís, no, no, este es mi día, llevo mucho tiempo luchando, buscando, trabajando esto y no se me puede ir de ninguna manera, ¿no? Entonces ahí entra la ambición, entra la raza que tienes que tener, entra el amor propio y bueno, y todo lo que es la virtud que tenga uno para eso, para superarte, para ser mejor y conseguir esos objetivos que tú te has marcado. Totalmente. Además, poner en valor eso que la gente lo sepa, cuando tú estás en tu zona de confort no vas a crecer porque todo es fácil. Todo está bien, me siento cómodo. Cuando las cosas te cuestan es cuando empiezas a decir ah, empiezo a crecer, empiezo a plantear las cosas. Oye, porque es que, claro, si nos enfrentamos a esto y todo perfecto, qué bien, pues es que estás muy bien. Eso pasa, por ejemplo, yo lo viví en mi carrera también, o sea, muchos toreros te acomodas, ¿no? Sí, o que, claro, te acomodas, llegan momentos que tú dices, mira, si arriesgo esto, no voy a arriesgar tanto, pues ahí es donde empieza a caer tu carrera. Pero antes que eso incluso, o sea, momentos que yo he pasado, momentos de ostracismo, momentos de no estar puesto en la feria, de no torear nada, de no tener un planteamiento, hay muchos toreros que luego, que ahora mismo viven eso, yo lo viví durante muchos años y muchos toreros le seguirán pasando y quieren estar ahí y quieren hacer eso y quieren llegar a lo que todos buscamos, a torear, a estar en la feria y ser contratados por todas las plazas del mundo, ¿no? Pero yo muchas veces digo, bueno, pero tú, ¿qué estás haciendo para eso? O sea, ¿qué estás dando tú para llegar y conseguir a eso? ¿Qué estás dispuesto a dar para llegar a ese punto, ¿no? ¿Qué tanto quieres? Entonces ahí es donde está la diferencia del que quiere de verdad, del que trabaja, del que lucha y del que se busca indefinidamente hasta que consigue lo que quiere. Pues, Manuel, muchísimas gracias, de verdad, por toda tu sinceridad, por todo lo que haces por el campo, porque al final estás ahí al pie del cañón siempre defendiendo, también como cazador, darte las gracias, porque, joder, mueves un montón de gente al final y hay mucha gente que le gustan los toros pero no conoce la caza, por lo tanto, te siguen en redes sociales, se la aproximas y, bueno, de parte de John Walhatt es decirte que aquí nos tienes, ya lo sabes, para lo que necesites a nivel de comunicación, porque, como hemos hablado en este podcast, creo que es la ventanita para que empiece a entrar mucha más gente joven que lo empiece a entender y, bueno, pues que aquí tienes tu casa para lo que quieras y espero, bueno, pues que mucha gente que no entendía de los toros, pues ahora, con esta pequeña tertulia, que si además vemos que gusta mucho, pues oye, bienvenida una segunda vez, ya sabes que encantados aquí de tenerte y, bueno, pues que nos vemos en el campo, que gracias por tu tiempo, pero tenemos siempre un minutito de gloria para todos los invitados que vienen aquí para que manden un mensaje abierto, lo que quieras, entonces aquí tienes la capacidad de decir lo que quieras. Bueno, en primer lugar, daros la gracia a vosotros también por todo lo que hacéis, por todo lo que lleváis a cabo, yo creo que es lo que hemos hablado, es súper importante toda esta divulgación, tanto de la caza como del toro, de todo aquello que muchas veces he criticado por mucha parte, que tampoco nos tenemos que preocupar de tanta... Del extremismo. Claro, y de esa parte de sociedad que al final no aportan nada, ni hacen nada, ni son los que nos tienen que mandar, ¿no? Yo al final siempre tienes que tener como objetivo el que te enseña aquel que hace algo por aportar, por enseñar y por aprender, ¿no? Entonces, bueno, decir eso, ¿no? Que cada uno sea libre de hacer lo que quiera, que cada uno trate, respete y quiera todo lo que hace y al final el torero, el cazador, amamos lo que hacemos, respetamos lo que hacemos y cuidamos todo lo que hacemos. Pues Manuel, muchísimas gracias por tu tiempo y nos vemos, ojalá, en un futuro junto al fuego. Seguro que sí, cuando queráis. Abrazo.